Software Transportes 3000 DCA Ordenadores, gestión de transportistas con camiones propios y camiones de terceros, para transportistas y agencias de transportes. Se pueden facturar todos los albaranes o solo una selección. Fichas de control diario, para imprimir la orden de carga. Se puede facturar como varias empresas. Las facturas se pueden modificar, incluso después de crearlas. Filtro rápido o en rejilla de facturas, para poder ver solo las facturas de este mes, de este año. Cálculo de la liquidación a cada transportista, de los transportes que ha hecho. Fichero de ilimitados proveedores. Hay más de 20 modelos de impresión de facturas, si usted no encuentra ninguna que se adapte, nosotros se la confeccionamos a su medida. Al ver las facturas a clientes podemos controlar si están cobradas o no. Software de transportes 3000 DCA Ordenadores, descargue un demo gratuito y pruébelo en PC, es uno de los sistemas de transportes más económicos del mercado. Control de cobros y reclamaciones de las facturas a clientes. Se pueden crear presupuestos de transporte. Los albaranes llevan un campo para indicar el tipo de albarán. Aline. Los albaranes. Ellos. Los albaranes. Estim quality. O caughtando dos bins hired. El termen de a Intra. Si.